¡Fuuuuccion! ¡Sereigo Guetta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Yo soy... ¡Pegueta! ¡Lakarote, demostraré que el nuevo derrotará es el sentido! ¡No tiene caso que me ayudes! ¡Pegueta! ¡No me dejaban de la final! ¡Aos duro! ¡Pegueta, no pelees! ¡Pegueta, no pelees! ¡Pegueta, que era tu nuevo oponente! Gracias por ver el video.